Desde la Gerencia de Empresas Públicas de Urrao con su asesoría tarifaria presentaron propuesta para conseguir acuerdos con la inconformidad presentada con el incremento de la tarifa de la recolección de basura en la Plaza de Mercado. Hace tres meses se presentó un aumento en la tarifa de aseo en la Plaza de Mercado, tuvimos reuniones con representantes de la Plaza de Mercado y dijimos que íbamos a buscar una solución que la norma nos permitía y era pasarlos a contribuyentes especiales. Ese incremento básicamente se dio por la producción de los residuos óleos que ellos generan. Tenemos que recordar que allí son varios usuarios y todos los usuarios de la Plaza de Mercado deben de contribuir de manera individual. En la estructura tarifaria este año nos arrojó un incremento de acuerdo a la producción, sin embargo, con la reclamación que ellos nos hacen, tratando de bajar la tarifa un poco, es que ellos son un régimen tributario especial. Nos dio la posibilidad de pasar esa tarifa comercial a una tarifa de régimen tributario especial donde no contribuyen, con eso se les bajó un 50% de la tarifa. Algunos de los argumentos de ASO Promoventur por los que consideran estos cobros injustificados son, entre otros, que la cantidad de asociados ha disminuido considerablemente. En la plaza iniciaron 180 asociados, de los cuales quedan solo 90 activos. Mes a mes se presenta una reducción de residuos ordinarios, sumado a una reducción de ventas en más del 40% en los últimos meses, y la donación de los residuos orgánicos a una corporación. Bueno, en compañía de los representantes de la Junta Directiva de la Asociación, recibimos por parte de las empresas públicas de Urrao, la oferta de un descuento sobre las facturas que tenemos en estos momentos por el tema de recolección de basura ordinaria. Además de eso, nos proponen cambiar el sistema de cobro de la plaza de mercado, para que no sea comercial, sino que continúe siendo de carácter especial. Realmente la economía de la asociación en estos momentos no tiene la capacidad económica de generar estos pagos. Entonces, por esta razón, pues, debemos decir que no vamos a tomar esta oferta, sino esperar a la nueva administración. Esperamos estos problemas se puedan solucionar para que no agudicen la problemática en la plaza de mercado.